Que te den por culo Seguro te gusta Seguro le gusta Si lo llamamos Stal A ver, además Ahí estás, asumo que ya lo tienes todo preparado ¿Verdad? ¿Qué cosa? A tu equipo Ah Eh Dejame checarlo Debes enfresar un poco emocional Será mejor que te puedes bien A ver Eh, si están todos vivos Tengo revivir Y tengo pociones Nice Suelte Ahora si Master Claro Aún presa de la furia Lilligant es un auténtico espectáculo Para la vista Vas a ver Espero que no os hayáis estado esperando Ah, no, perdón Ah, perdón No había leído Quien lo decía Ni yo Espero que no hayáis estado esperando Mucho tiempo Vieja Vieja El tobillo de acera Ya está mucho mejor Nada que uno de mis verbajes No pueda curar ¿La drogaste? Sí Básicamente Guenera Guenara Acepto mis disculpas Por todos los problemas Que le hemos causado A usted Y a su clan Esta jovenzuela Intentó solucionar Por su cuenta Este problema Y terminó Enredándolo Aún más Pero al menos Hizo Al menos Lo hizo De buen corazón Cosita Pobrecita Lilligan La señora de las cumbres Se mueve sin cesar Como si fuera Una danzarina profesional Lo más importante Es fijarse atentamente En sus movimientos Además de asegurarte Esquivar Sus ataques Claro está Exacto Procura esquivar Todos los ataques Que te lance Hasta que se canse Y entonces Podrás Enviar a combatir A uno de tus Pokémon Ni demostrar Tu tesón En combate Quise decir Pezón Pero ya sabes Cuento contigo A ver Es tipo Planta ¿No? El Señora de las cumbres elegantes Por eso lo tengo que esquivar hasta que tal, ¿no? Sí, hasta que ella se agote Si pones el botón I para esquivar, se da sin vulnerables a los ataques de los Pokémon durante un breve instante Esquiva por el momento justo para evitar sufrir daños Ok, Iñora Tienes que fijarla Tienes que ver cuando se muere Y empezamos Vale, ok Vale ¿Cuándo te cansas? Son varios Está enojando Sí, sí Listo Eh, saca el Pokémon Hostia, ¿cuál saco? El gordo Ah, Pairos Ah Olvídalo Pairos Es planta lucha Así que Pairos creo que te vendría bien Pero perdiste la oportunidad Sí, lo sé Qué chido la verdad Este combate ¿Verdad? Ichi Ni San Arigato Arigato Toma Ahí le podría tirar también la bola Ay, mi niño Super eficaz 60 40 Estilo fuerte Para que la sienta Hostia Puta Que dije Bueno, ahora sí Rápido Rápido Espanelo Espanelo Rápido 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 Cálmese, cálmese, cálmese O sea, puedo comer todo lo que quiera Yo estoy en cuenta Vamos a ver Cálmate Que me calmas Que me calmas No te cansas, no te cansas Ya se enojó Y se desmayó ¿Otra vez? Ah, qué grande mi Pyros Buen niño, mátala No te aches A mí siempre me complicó la desgraciada Tú no cogiste Pyros Bueno, sí, sí cogiste Pyros ¿Por qué? Échale el saquito ¿Quién te conoce, Blotzer? Ya está Easy, peasy, eh Sí, sí, es de una moto Tiro puro polvo, veneno Ya, pero es que yo no la dejé hacer más ¿Sabes? O sea, la estuve calmando Mientras me pegaba Tú no hiciste eso, ¿cierto? Sí, lo hice Ah, sí Sí, pero conmigo Es porque era mujer, ¿verdad? Hostia puta Como subieron Tuvieron más Como la Coca-Cola Subieron más que el dólar Claro, qué bonita Tabla Pradal Vale, ok Cosa bonita Ahora es cuando empiezo a hacer El equipo de Pokewaifus Hostia puta No me puse a leer Por andar guillando ¿Qué decía? No tengo ni idea Muchas gracias por la ayuda Muchas gracias por la ayuda Muchas gracias por la ayuda Has ayudado a Lilligant y Cera Y con ello también Me has ayudado a mí No lo olvidé Caray No solo has logrado calmar a Ursa Luna También a Lilligant Me alegro A Lilligant no le pegaba nada Estar fue enfurecida Míralo Cera Creo que tienes que pedirle disculpas a alguien ¿No crees? ¿Cómo dices? No te preocupes Todo está arreglado Es joven Así que es normal que sea Al cual cada Dudo que sea la última Es que se vaya a meter En un lío Todas las vidas Crean algo nuevo Al unirse a otras vidas Esta frase Entallada en la loza De las ruinas Un ciego Debe de tratarse De las palabras Del gran ciego Debe de conocer Que me había olvidado De ella Hasta que cierta persona Me hizo recordarla Me hizo recordarla Si Ganara No te ha echado la bronca Tampoco soy yo Quien para ponerse Hecho un basilisco Cera Cera Me parece bien Saber que siempre Buscas hacer lo correcto Pero a partir de ahora Nada de secretos ¿Vale? Eso es lo único Que te pido Pero ponte a entrenar Así podrás tomar Las decisiones apropiadas Cuando tengas que ayudar A Lilligant Manten en un futuro De acuerdo De acuerdo Cera ¿Qué me dices Si trabajamos juntos A partir de ahora Para mantener El orden del pantanal? Me aseguraré De hacer Saber a Nakara Que fuerte El equipo galaxia Y el plan diamante Quienes consiguieron Calvar a Ursa Saluda Paletín Muchas gracias Por tu inestimable ayuda Has conseguido Que los dos Granas Y el equipo galaxia Aúnen fuerzas Ante la adversidad Ha sido un día Interesante De reconocer Los muchos Suelos Del venidero Mi gente Y yo Veneramos Al gran signo Dueño Y señor Del tiempo Sabemos Que el tiempo Es algo Permutable Y fugaz Que conduce Irremediablemente Al cambio Por eso En lugar De temerlo Vivimos Centrando Nuestros esfuerzos En conseguir Que este Nos lleve A un futuro Aspróspedo Y no se por que Me da que tu Me ayudarás A conseguirlo Adios Muchas gracias Muchas gracias Por todo Yo me quedaré Un rato Con Lilligan Dime Pequeña 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 ¿Por qué Fueres De esa manera Si eres tan Bella y tranquila Pero quien soy yo Para hablar Perdóname No pude Protegerte Y encima Mentí a los demás Pequeña Pequeña ¿Ves es que has usado Un movimiento De estilo fuerte? Pequeña Ya puedes explorar Más allá De esa zona Vamos para acá A ver ¿Y qué pasa? BOLUS Eres impresionante No hombre ¿Ah? ¿Eso no es la voz? Ah Otro rayo de luz Que asciende Hasta la fisura Espacio temporal Y desaparece Supongo que es señal De que has logrado Calmar a otro Pokémon enfurecido O me equivoco Aún desconocemos La razón Por la que algunos Pokémon se vuelven Tan violentos Estamos de suerte Por contar Con alguien Tan valiente Como tú Que no teme La furia De los Pokémon Señoriales Y es capaz De calmarlos Incluso puede Que tu presencia Cambie El porvenir De la región De Hisui Quien sabe Espero que podamos Forjar una bonita Amistad Hasta la próxima Vez que nos encontremos Sube de rango Sube de rango No creo Bueno si Pues con Con el Pokémon Señorial Debería Debería ¿No? No Ni del coño Que va Dices que has logrado Calmar a Lilga Ante la señora De las cumbres Corre Informar Al general Sorbus Ah mira De los Fumiñuelos ¿Has dado con cera? Vaya ¿Y gracias a quien? Cuando se adquiere Un nivel de destreza Como el mío El fragante aroma De los Fumiñuelos Resulta inconfundible Recuerda Estarme agradecido Esta noche Por cada delicioso Bocado que degustes ¿Qué? Estamos hablando De comida ¿Verdad? Sea como fuere Antes de nada Supongo que Has de informar A Sorbus De los acontecimientos Ya tendrás Tiempo de disfrutar De una señora Comilona Más tarde Entendido Una señora Comilona Fue lo mismo Que yo entendí La verdad Estamos igual Estamos malitos Ah ¿Y tú? Ayuda a mi hermanita Tú debes ser Ese chico nuevo De la división de investigación Del que todo el mundo habla ¿No? El que resolvió Todo el estruendo Del Pantanal Sí En tuerto Perdón Pues Justo a ti Te estaba buscando Eres el único Que puede ayudarme Mi hermana Mi hermana Leca Vaya nombre Forma parte De la división De seguridad Y la mandaron Al Pantanal Pero de eso Hace ya bastante Todavía no ha vuelto Y he oído Que allí mismo Lograste dar Con Cera ¿Crees que podrías Buscar a mi hermana También? ¿Tienes alguna pita? ¿A qué huele Ella? Pregunta Psicópata ¿Por qué no se lo preguntas? ¿Eh? ¿Por qué no se lo preguntas? ¿Algo que huela a ella? Simón Supongo que Pretende seguir su rastro Pues tengo aquí Su pañuelo favorito ¿Te servirá? Cursal un animalizado El olor de Leca Por lo que más quieras Tráeme a Leca Sana y salva Del Pantanal Vaya nombre Te aviso desde ya Que esta tipa Se pierde mucho Ah, o sea Que la tengo que encontrar Más de una vez En diferentes mapas Ah, vale Eso es otra cosa Señora patrona Todavía no Así que has logrado Calmar a Lilligant Sí señor Mi más sincera Enhorabuena Puede que en alguna ocasión Los miembros del equipo galaxia Deban enfrentarse A Pokémon Pero En un Es un mal menor Con tal de poder vivir En la región de Hisui Y disfrutar de paz Y Concordia Perdón De esa fisura Espaciotemporal Presente en el cielo Habéis surgido Tanto tú Como esa misteriosa luz Que tanto nos ofrece Mentiría si dijera Que no se me ha pasado Por la cabeza Que ambos sucesos Estén relacionados Mas No disponemos De pruebas Algunas Que lo atestigüe Por lo que Resulta Imperante Que investiguemos La fisura Espaciotemporal Yes A comer Joder Que hizo de Bueno Aquí tenéis Deliciosos fumiñones Recién salidos Del horno Me los quitan De las manos Atiborarnos De deliciosos fumiñuelos Recopilar apuntes De investigación De Pokémon Y dormir Como un dueño Para terminar bien el día Esto sí que es vida La sensación De que llevamos a cabo Todos los días Las mismas tareas ¿Crees que estamos Avanzando? ¿Crees que estamos Siente con esto Te servirá Para crear Un objeto Muy interesante Bolas ruidosas Son buenos Marimo ruidoso Y un Elecho rizado Todo va bien Tom Pompis No te preocupes A mi cita favorita Me remito En cuanto te halles A ti mismo Hallarás también El camino Creo firmemente En esas palabras En algún momento Terminaremos el soundtrack Tan solo Tenemos que creer En nosotros mismos No 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 A ver El día siguiente Buenos días ¿Sabes qué? Me han dado trabajo en el salón de peluquería de aquí Es una oportunidad perfecta Para que pruebes mis peinados especiales Hostia, perdón Te preocupé Yo puedo con todo Te siento No pasa nada En fin Que te esperen en el salón de peluquería Pásate cuando puedas Le pasará así pero súper sensible Me alegro de que Enredos haya encontrado Una nueva aprendiza Para el salón de peluquería General Sorbus Acerca de Ursaluna No te preocupes Todo el que venga a Villa Jubileo a trabajar Proceda de donde proceda Es parte de nuestra comodidad Bienvenida será Paletín me dirijo a la playa del albor Ven conmigo Puta madre Sí señor Enseguida señor No se preocupe señor No es como que quiera hacer otra cosa señor A fuerza Fuercita Un nerd ¿Qué? Estos individuos acaban de llegar a Kisui Y van a sentarse aquí En Villa Jubileo En primer lugar Sobre El primer lugar Sobre el que el equipo galaxia Puso pie Fue en la playa del albor Aquí fue donde comenzó todo Y del mismo modo Este será el albor De vuestra nueva vida Hemos oído que Kisui Es el hogar de incontables Y temibles Pokémon salvajeros Y también que el equipo galaxia Posee vastos conocimientos acerca de ellos Y que os servís de sus extraños poderes Para desarrollar la Villa Correcto Todo lo que habéis oído Se lo debemos a este muchacho De la división de investigación La colaboración de todos es crucial Para que nuestra Villa Jubileo Crezca y prospere Buenas ¿Cómo le va? Gracias por admitirnos General Servus Y desaparecieron La excelsa labor Que la división de investigación Está realizando En el ámbito del estudio De los Pokémon Nos ha permitido Expandir de forma segura Nuestras operaciones A nuevos territorios Y esto por supuesto Nos permite admitir A nuevos miembros Como ellos Tu devoción por los Pokémon No conoce límites ¿No es así? Así es Los Pokémon Han alcanzado estragos Entre nuestras filas En numerosas ocasiones Más sentir afinidad Por ellos Es tal vez Una cualidad necesaria Para los miembros De la división de investigación Nunca debemos olvidar Que los Pokémon Son criaturas Otradoras Pero tanto Si queremos vivir Junto a ellos Como si no Tenemos que conocerlos A fondo Para dejar De temerlos Como general Recae en mí La responsabilidad De proteger a todos Los habitantes De la villa Aunque para ellos Sea necesario Tomar medidas Trásticas Una cara Una cara del Clan Perla ¿Puedes repetirlo? General Ha llegado Una cara Del Clan Perla Gracias Creo que sé Lo que quiere Vale bien Ve a dar una vuelta Por la villa Y fíjate En cuanto ha cambiado Gracias a los esfuerzos De tu división Cuando hayas terminado Ven a mi despacho Que me da el día libre Dice Y no vayas Al Al despacho Joder Un, dos, tres Cuatro Y las que hayan Adentro en el tablón Puta madre Puta madre Me dejaron No, el despacho Déjalo para No, si ¿Cómo esto? Me dejaron aquí A la ¿A la mierda? Ya le había mostrado El Flaxel A otro tipo Creo, ¿no? Es que no es un Flaxel Es un Whistle Ah, tiene que ser Un Whistle Pero señorial No señorial No señorial Es un Whistle Grande T Una cola tan bonita Ay Alguien me interesaría Esa cola tan bonita Creo que se estaba De un Pokémon Bastante pequeño Que estaba escondido Tras de una roca Y solamente Se le veía la cola Si pudiese Pedir un deseo Pediría verlo Tú crees Que podrías Hacerlo en realidad ¿Crees que podrías Encontrar el Pokémon De la Dlamurosa cola En espiral Y enseñármelo? Te recompensaré Como es debido Por supuesto Estoy seguro De que se trata De un Pachirisu Cola en espiral No habla De un Pachirisu Pero tiene Una colita En espiral Se hace una espiral Después A ver Don ¿Qué quiere usted ahora? Necesito a alguien fuerte De verdad Que me ayude Ah El chico De la división De investigación Tú siempre Tan oportuno Quería seguir Agrandando el huerto De aquí Pero el tema De la irrigación Lo veo complicado Pero Si tengo que arreglarme El hecho solito Me vendría Como agua de mayo Un Pokémon Que con Un movimiento De tipo agua Puede despertarme uno Vale A ver Que tengo por ahí Venga Sí Gracias a este Pokémon Vamos a tener Un señor huerto Por el amor Del cielo Esto sí que es regar Y los demás Son tonterías Ese brío Y esa entrega Son contagiosos Ahora me toca a mí Poner mi granito De arriba Agrandarse Dicho Ahora Listos Ok Luego Va a pedirme uno Para que rompa esas rocas ¿No? Estoy seguro La de cosas Que vamos a cultivar En este huerto No sé Que habría hecho sentido Porque Muchas gracias De verdad Le paso un machoque Oye ¿Te importaría Que este Pequeñuelo Se quede Si, si, si No se lo ocupe Venga Ya me Ya me duele la garganta De esas tantas voces Wean Agh ¿Pero te lo estoy? Quiero ver Todas las misiones Que hay Ah, y quiero verlo De cera Quiero verlo De la mesa De ropa A ver niña ¿Qué pasa? Ay, no, no Es el Pokémon Allá arriba ¿Cuál es? ¿Qué no hace? Es Magikart Magikart ¿Y por qué Se llama así? Es Magikart ¿Y por qué No puede volar? No puede volar ¿Y por qué No puede volar? ¿Eso que tiene No son alas? ¿Por qué? ¿Por qué? Venga Agu Cuéntame más Venga Venga Investiga Magikart Porfa Y cuéntame Lo toco Cuando tengas Entrada En la Pokédex Va La fan de Magikart ¿Qué lo dirías? En esta casa Creo Ah, sí Don Aromaflor Oh El Mosalbete De la División De Investigación Llegas Que ni caído De cielo Podrías Ayudarme A ser buena Amigas Con este Evi Mi nieta Canal Trajo Este Pequeñuelo El otro día Me gustaría Poder Estrecharla Con él Te estarás preguntando ¿Cómo? Pues se me ha ocurrido Una idea De agarrarte Una idea De agarrarte Y no te Menes A las personas Y a los Pokémon Se les Gana por el estómago Así que Le preparé Algo subolento Había pensado En hacerle un dulce De mi tierra Pero algunos ingredientes No se encuentran Por ninguna parte En Hisugi Afortunadamente Creo haber Discurrido Otros Que podría usar Como sustitutos Necesito Tres espigas Vivaces Dos vallas Lupu Y una valla Frambu Cuento contigo El sabor De mi tierra A ver ¿Tendré esa hueá? Me faltan Las vallas Lupu Y las vallas Frambu Creo que Frambu No tengo ¿Con este? ¿Con napa? Parece que los Pokémon Igual que los humanos Tienen sus preferencias En cuanto a sabores Si es que en el fondo No somos tan distintos Nunca se sabe Que tal saldrá la cosecha Pero haré lo que pueda ¿Te gustaría probar Algunos de los cultivos? Vongiris Plantas medicinales Verduras Setas Vallas Ahora no Quiero uno de plantas medicinales Porque tal Venga Es que es Uno ¿Hay solo uno? Si Está mal Eso te decía Las vallas En primera Pensé que iba a poner En plan Este De tal Este De tal Y el otro De tal Cagada Cagada Total Espérate Ya tengo Tres de madera Puedo craftear La puta Muñequita Esa Y ahora Con este Wey Lo has hecho Lo has hecho Has creado Una pokémonieca Siguiendo Mi Enseñamela bien Quiero admirar De cerca Su espléndida figura Unas curvas Así de suaves Solo pueden ser obra De alguien Que ha tallado Esta madera Con el mimo Y el respeto Que se merece Wow Y estos colores Tan atrevidos No son Sino Una pequeña muestra De la gran fuerza Que albergas En tu interior Un fiel reflejo De tu personalidad Y eso No es todo ¿Querías Que no me había fijado Del exquisito equilibrio Que has logrado En ella Solo unas Más expertas Y curtidas Serían capaces De otorgarle Un equilibrio Tan frágil Y sólido A la vez Ya cállese Vale Creo que ya Le he admirado Lo suficiente A pesar de Haber sido Criada Con mi receta Tu interpretación De las pokémoniecas No tiene nada Que ver con La mía propia Como agradecimiento Por haberme mostrado Tan magnífica pieza Quiero que te quedes Con esta pokémonieca A cuya creación Me entregué En cuerpo y alma No dejes que De compararla Con las tuyas Crear pokémoniecas Vale Sé que tengo Muchas misiones Ahí como Para entregar Vale ¿Dónde está La propiedad? Aquí supongo Aquí supongo ¿No? A ver Corten de 500 Vamos a ver ¿Qué hay? Vale Mamore No me hable Como lo quiero A ver ¿Qué hay? 500 pesitos Al garete Pero me da igual Y yo puedo ver la cabeza Mi gorrito ¿No? Sí Vale A ver Comprar ropas A ver Con el de Claybor Va Venga Sí ¿Cuál es la visión Que tenía esta señora? La de los Hipopotas ¿Seli? Perdón Bueno Aquí les digo ¿No? Ajá Hola Hola ¿Quién diría Que los distintos Tonos de marro Pudieron marcar Tal diferencia Me ha venido La inspiración Si me das Un momento Mira los nuevos Productos Que tenemos A tu disposición En la sastrería Últimamente Me he fijado En un Pokémon Que creo Que me serviría De inspiración Para crear Nuevos diseños Se llama Celos Y según he oído El color de su cuerpo Varía según El hábitat En el que vive Si lo pudiera Examinar de cerca Se me ocurriría Alguna idea maravillosa Tengo esa corazón Nada ¿Podría ser Un espécimen De la pradera Occidiana Y otro De la costa Cobalto? Aún no Voy a la costa Cobalto No Oh Vale Un boot Al mira De la visión médica Quiere laborar una medicina Con el veneno De los crowbang Que verlo necesite Tengo un crowbang Ah señora Esa fragancia nostálgica E inimitable Me pregunto Si también habrá En Hisuia Aquella hierba De mi tierra No me falta De la división De investigación ¿No? ¿Y no habrás visto Una especie De hierba soul Como una liana? Por lo visto Crece adherida A un Pokémon Si capturas Es un Pokémon Con hierbas azules En el corso En forma de lianas Muéstramelo Una hierba De nostálgica Fragancia Esta quiere Morda Di Vaya El chico De la visión De investigación Que ha apaciguado El señor De los bosques Me estarás aquí Para desearle Un recado A Choy Pues ahora Te las molestias A él Y a su Te Tien Ducha No le voy A vender Nada Faltaría Más Ala Ya puedes Largarte Con viento Fresco Bastantes Quebraderos De cabeza Me han dado Ya las espigas Pivaces Que aún No hay manera De conseguir Venga ¿Cómo? Tienes espigas Pivaces Si estoy O estoy Viendo misiones ¿Podría darme Alguna? Con tres Me llega Venga A las espigas Vivas Todo un símbolo Del pantal carmesil Cuando mi memoria Evocaba ese grano dorado Que recorre el pelaje El paraje De uno De uno A otro Confín Me invade Una cierta nostalgia De la tierra Que me vio nacer Si mezclas Las espigas Vivas Con otro ingrediente Consiguerás hacer Emanar Un aroma Apetitoso Que atraerá Sin remisión A los pokémon Bueno Por ser tú Daré una excepción Y venderé A Choy Algunos productos nuevos Gracias a tus Totes Mediadoras Dispongo De productos nuevos Taohua Y yo tenemos Nuestros más Y nuestros menos Perdona Por haberte inmiscuido En cualquier caso Ahora mismo Tengo un sortido De productos A cual mejor Compre sin miedo Antes de que me los quiten De las manos Productos nuevos Vale A ver Que hueá tenía aquí No sabes Cómo me alegro De verte Taohua Se ha vuelto A empeñar En no venderme Productos nuevos Como lo que yo le digo Por estar absolutamente Sin cuidado Estaba pensando Que tú podrías Hacer de mediador Una vez más Yo creo que estaría En razón De llevarle tres Marimos Ruidosos Como gestos De buena voluntad La verdad es que Ya podría traerme Con un buen poquito Más de consideración Más productos nuevos Vale Quiero Ver Que hueá tenía Vale Ya dejémoslo ahí Ya Ya me cansé Deux Saldes Algo 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 Para Algo 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 Gracias por ver el video.